Tenemos del otro lado de la línea, como te dije, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el tema de Cáritas. Tenemos del otro lado de la línea el placer de saludar a Monseñor Roberto Álvarez, miembro de la Comisión de Cáritas Argentinas y Obispo de Rausso. Padre, ¿cómo le va Sara? Y Tomás lo saluda aquí en Tercer Tiempo en Ecomedios. Hola Sara, buen día. Efectivamente, pero te pasaría con cualquier obispo de la Patagonia que la mitad la pasamos a Río de Raúl. Hermoso lugar la Patagonia. La verdad que le envidio un montón, un montón, padre, porque no se habitaría en cualquier lugar y en cualquier pueblito de la Patagonia. No te diría que lo ideal era el invierno. Y yo me meto así en el tema y gracias a Dios existe Cáritas con campañas de frío y esas cosas, porque a veces los lugares más remotos nos tocan en medio de la nieve o lo que sea, llevar leña o esas cosas, porque, bueno, ya sabes que hay zonas en la Patagonia y hasta bien otras zonas en la Argentina donde hay puesteros, los que han quedado ya son viejitos y muchas veces lo único que llega es el curí tener una camioneta, dejar un bolsón, muchas veces de Pami porque se lo piden, o la leña para el invierno, ¿no? O el carbón. Hemos intentado otros modos de calefacción, pero también siendo tan caros que vuelven a elegir la leña, ¿no? Exactamente, porque la leña también es cara, padre. Oh, carísima. Y llevarla a tensos lugares de cónditos más cara todavía. Exactamente. Y uno dice que la radiografía del país es tan difícil de comprender, de acompañar y de abrigar porque tiene tanta geografía como la extensión del país, siempre digo yo, que he trabajado en algunos barrios, ¿no? No lo vimos al norte que el sur. Y en este sentido, ¿cómo se encuentra Cáritas parada en esta realidad y en este contexto, padre? Hoy, en esta Argentina de hoy. Para nosotros, siempre nuestra colecta que coincide más o menos con también con el diagnóstico que hace la UCA, es muy lindo ver cómo esos números tan crudos, porque son crudos, porque son terribles, para nosotros son rostros, ¿no? O sea, son mucho más que un número. Sí. Y me parece que ese es el plus que siempre tienen, no solo nosotros, sino aquellos que hacen territorio, pero particularmente Cáritas, con esto de ponerle cara a todas esas cosas, ¿no? Yo llevo dos años en la Cáritas Nacional y cuando hacemos Zoom con gente de otros lugares que no son la Patagoria, para mí, que puede ser el litoral, el chaco, y está la hermanita que se lamenta por la falta de alimento de los niños, por la desnutrición, esos rostros tienen nombre para esa hermanita que llora, ¿no? Y me parece que eso es lo lindo de la Cáritas, porque la Cáritas cuando nosotros aportamos, cuando hacemos el esfuerzo, le llega a historias a personas concretas, ¿no? Padre, en los últimos días vemos todo lo que está sucediendo con el tema de esta oscuridad, este entramado y esta compleja manera de entender qué es lo que sucede con la pobreza de la Argentina y, mientras tanto, las toneladas de alimentos que están guardadas. En lo personal, conozco a Abel Albino, hace muchos años él trabajó bastante en todo lo que tiene que ver con la de erradicar la desnutrición infantil, sobre todo en Mendoza, y después la fue replicando. ¿Cómo lo ve usted con los ojos de Cáritas y con los ojos de la iglesia lo que está sucediendo con respecto a eso? Sí, nos hemos trabajado mucho también con Abel Albino, y más allá que no sea lo de Abel Albino, dentro de Cáritas tenemos proyectos vinculados a la infancia que siguen mucho de eso, tienen también otra dimensión vinculada al maternizar y cómo acompañar a las mamás, y sí, es terrible la desnutrición y la malnutrición en la Argentina también, y en este tiempo una parte de Cáritas que se dedica a eso, los informes también se agravan, insisto, no son números, son niños que perdemos, lo que Abel o la misma Cáritas suele trabajar mucho, que tiene que ver con la primera infancia, con el tiempo del embarazo, con lo que eso repercute en el desarrollo neuronal de un niño. Bueno, nosotros en Cáritas tenemos un trabajo muy, muy sistemático en todos los lugares de la Argentina. Hay lugares donde eso se ve como más evidente, que suele ser el norte, el chaco salteño, son las que, donde eso llega a ser alarmante, y bueno, hay cuerpo a cuerpo, hay muchas mamás que hemos formado, pero también hay mucha gente voluntaria, religiosa, que se dedican a eso, es impresionante eso, es impresionante el laburo sobre la primera infancia, y al lado de eso, vos hacías mención a los depósitos, nosotros, todo lo que signifique terminar en una batalla por quien tiene la culpa, sigue dejando ausente el protagonista principal, que es el pobre sin alimento, a mí, la verdad, a mí personalmente, como obispo, como cura, y a nosotros como Cáritas, lo que nos importa es que eso no exista, sea culpa de quien sea, la verdad, pero refleja una estructura de funcionamiento que en algún momento se olvidó que no son números, sino que son historias y gente. Y por el otro lado, Padre, la colecta de Cáritas, también hoy a la mañana, el propio Papa Francisco habló, un pueblo, no se puede someter un pueblo a la indignidad humana, hay toda una línea en ese sentido, casi le diría orgánica en este sentido de la Iglesia, que hay un discurso común en este sentido con lo que sucede, no solamente con el tema de la pobreza, sino con la deuda, también habló el Padre. Ustedes están muy empapados en todo lo que significa esta realidad que estamos viviendo como Argentina, 55% de pobres, se duplicó la indigencia. Hoy vamos a hablar con Agustín Salvia. ¿Cómo se trabajan los barrios con esta realidad? Nosotros tenemos también áreas, por ejemplo, de desarrollo humano integral, que tiene que ver también con esto de mirar a la persona en su integralidad. Viste que a veces pasa que la perspectiva ideológica nos quiere ubicar en aquello que les gusta llamar pobrismo o generar dependencia dando subsidios. Y la verdad, siempre la Iglesia, la tradición judío-cristiana, en realidad, ha puesto en el centro el trabajo, ¿no? El trabajo como el espacio que dignifica, el trabajo como el lugar donde descubrimos nuestras capacidades, nuestros límites, donde nos esforzamos. Y nosotros tenemos, desde Economía Solidaria, un montón de espacios en Caritas vinculados al laburo, al trabajo, a generar cooperativas, a generar espacios donde también muchas veces se juntan los de género y hacemos o privilegiamos a la mujer, la mujer cabeza de familia, para que se organice, para que tenga una pequeña cooperativa. Nosotros queremos que la gente trabaje, ¿no? Nosotros queremos que la gente se gane el pan con el sudor de su frente. Y me parece que muchas veces podemos disertar sobre vagancia o sobre planeros, pero atrás no hay igualdad de oportunidades, no hay posibilidades de acompañar procesos, y en eso Caritas le dedica mucha energía, mucha creatividad, y también mucha plata, ¿no? Para fomentar una pequeña cooperativa en tal o cual lado. Yo pienso nomás en el territorio patagónico, que es el que más cerca tengo, y uno descubre a aquellas dos o tres familias en tal paraje que de pronto le ponemos un telar mapuche y lo sostenemos, lo acompañamos, generamos un proceso para que veas si puede tener una salida mejor. Todo eso acompaña Caritas, y eso significa combustible para la camioneta, un profesor que vaya y genere, todo eso, lo digo desde lo real de la experiencia mía acá, pero eso va multiplicado en cada rincón de la Argentina, ¿no? En algún momento el presidente Milley habló de los gerentes de la pobreza, y nosotros sabemos, o por lo menos quienes trabajamos en barrios y acompañamos todo lo que tiene que ver con la agenda social, en cierta manera también muchas organizaciones son organizaciones muy ligadas a la iglesia. ¿Cómo se sintieron cuando continuamente se nombra de esta manera a quienes están en los comedores? Porque ustedes también como iglesia tienen muchos comedores. Siempre las generalidades son injustas, ¿no? Siempre. Y en eso me parece que hace poco lo oí yo también a Gustavo, a Museo Carrara, hablando de esto de, por supuesto que todos tenemos y debemos estar abiertos a auditorías, y por supuesto que todos tenemos que poder decir en qué gastamos la plata que alguien con sus impuestos, por ejemplo, si viene a través del Estado, quiere que se destine a los más carencias, ¿no? Porque es muy lindo pensar que nosotros no nos ha disminuido la carga impositiva y que muchos de nosotros queremos pagar impuestos, pero también queremos que llegue a los más pobres, ¿no? Entonces, toda esa gente que seguimos pagando el mismo peso impositivo, queremos que siga vinculado al mundo de la ayuda social, de sostener determinados emprendimientos y proyectos. Eso hace que el Estado necesite mediadores porque no puede llegar. Así como nosotros muchas veces le hemos dicho al Estado que no llegamos a todos porque es imposible que la Iglesia Católica a través de Cáritas llegue a todos los que tienen alguna dimensión de vulnerabilidad o de pobreza, también decimos que, bueno, que nosotros somos responsables de esa plata, y no queremos gestionar para generar adhesiones a nosotros o para esto o aquello. Eso está mal, está mal en nosotros, está mal en cualquiera. Entonces, de eso, no generalizar con el tema de que seamos generadores o gestores de pobreza, y también abrirnos a que si hay alguna duda puedan perfectamente abrir todos los balances y hacer todas las auditorías necesarias, ¿no? Estamos hablando con Monseñor Roberto Álvarez, miembro de la Comisión de Cáritas, porque el fin de semana, el 8 y el 9, tenemos la campaña, esa famosa campaña de Más por Menos, esa campaña que tanto identifica el concepto de la solidaridad. Y en un momento... Tiene infinidad de modos de aportar. Contanos. Yo sé que... Yo soy medio burro para las cosas electrónicas, pero sé que si uno entra ahí a caritas.org.ar barra colecta, hay todas las posibilidades con Mercado Pago, con esto, con aquello, con lo demás allá. Ustedes saben que es una colecta que se divide en tres partes, que hay una parte que queda... Si uno lo hace en la parroquia, queda para la parroquia, para la diócesis, y otra para los proyectos de Caritas Nacional. Es muy lindo pensar que, bueno, que no es un solo modo, ¿no? Hasta hace poco quizás era solo el sobrecito que te daban en la parroquia, pero ahora entras en la página de Caritas Nacional y ahí te direcciona a donde te queda a vos más cómodo poder aportar algo, ¿no? Padre, me gustaría que usted pueda cerrar. Antes le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue la campaña, la más compleja, si usted la tiene que identificar, con la que posiblemente estamos transitando este año? No, yo, a mí, en mi corazón de cura, siempre he mirado con pavor, con pavor realmente, el 2001, y he mirado también el... todavía era estudiante de arquitectura con la hiperinflación, ¿no? Y el 2001 tenía solamente dos... era el primer año de cura párroco, estaba en Córdoba, se me notaron a todo, nada, ¿no? Sí. Y no ese momento de la Argentina, donde tanta gente no tenía para comer, pero también había quienes se derrumbaban de la clase media y tenían que volver a repensar sus gastos para invertir en la educación de los chicos. Cuando uno lo empieza a ver de nuevo, a mí me tiembla el alma, ¿no? Porque yo digo, no hay derecho a volver a tener este proceso donde tenés las boletas que se han ido a cualquier lado y tenés el viejito que dice, o pago la luz, pensé en un invierno en la Patagonia, o compro los remedios, ¿no? Eso es una mezcla de... A ver, lo que es bronca o dolor, y perdón el tono, yo vuelvo a decir lo acertado del nombre de nuestra campaña, que es tu solidaridad y esperanza, ¿no? A mí me encanta pensar que a esa gente que vuelve a decir la pucha de nuevo en el mismo lugar, de nuevo en el mismo modo, teniendo que hacer opciones que no deberíamos estar haciendo en una Argentina tan rica, bueno, ahí está Caritas, diciéndote, no bajes los brazos, hay esperanza, se puede... Yo vuelvo a sentir lo mismo que en aquellas épocas muchas veces, ¿no? Cuánto se te sientan los papás, los abuelos, eso. Perdón. Entendí. Padre, un gran abrazo. Y ahí estaremos acompañando como siempre, como cada año. Bueno, y ojalá que sea mucho. En eso sí, digo, es... No somos algo distinto ni de esencia, pero somos unos más de los que ayudamos y que tenemos una organización que permite la capilaridad. Entonces, más allá que yo sea católico, ¿no? Si estoy escuchando la radio, me traigo en la página y decimos, bueno, en este momento de mi vida puedo aportar esto para que llegue hasta lugares donde nadie más llega y eso es cariño. Exactamente. Tu solidaridad hoy es esperanza, tu solidaridad más que nunca, ¿eh? Más que nunca es un momento en donde hoy más que nunca, como en aquel 2001, tiene que volver este concepto del otro, ¿no? De no ser indiferente al otro. Así que por eso quisimos estar con ustedes en la campaña de Caritas este fin de semana. Así que te metés, te metés en caritas.org.ar y tenés infinidad, infinidad de cosas. A preparar también, ¿por qué no? Bolsones de ropa, a preparar, ¿por qué no? Esos acolchados a acompañar. Gracias, padre, por estar hoy acá en Tercer Tiempo. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Ahora sí me tomo la camioneta y me voy. ¿A dónde se va? ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? No, no, ahora estoy en este momento, estoy en Trelew. Sí. ¡Ay, qué lindo! Y me queda irme para la zona del Valle del Chubut que llega hasta Las Plumas, que mira, hay bien unas armaditas mexicanas que no tienen gas natural y que el CEPELIN que tienen, YPF, está con complicaciones para llegar y está dejando mitad del paraje de la localidad sin gas, con todo lo que significa de frío. La realidad, ¿no? La realidad que manejan ustedes. Supera la idea, diría el santo padre. La realidad es siempre supera la idea, la ideología y los Excel. Siempre. 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 Totalmente, totalmente. Bueno, me quedaría hablando 354 horas con vos. Gracias. Bueno, Dios los bendiga. Gracias. Ahí hablábamos con un señor Roberto Álvarez, miembro de la Comisión de Cáritas Argentinas y obispo de Rawson.